A ella le gusta agresivo, que la calienten con desmao, tú sabes que no me equivoco, dale más látigo. Yo tengo una gata que le gusta bien duro y siempre me pide, yo no sé pero a ella le encanta y siempre me pide más. Yo tengo una gata que le gusta bien duro y siempre me pide, yo no sé pero a ella le encanta y siempre me pide más. Que yo no soy bonitillo, mami, como Lifonsi, todas las gatas se enamoran de mi tronchi, yo soy salvaje en la cama como un monkey, te la como completa, mami, si me das lo mal. Dale chévere, sigue tirando un baila, al canel grande y capitán de la nueva escuela. Hey, dale chévere, ponte fresca, fresca y te doy lo que quieras, a ella le gusta agresivo, que la calienten con desmao, tú sabes que no me equivoco, dale más látigo. No la ves, no la oyes, ella pide agresivo, que la agarre por el pelo y la arrastre por el piso. Dale más látigo. Suelta, suelta, como cabetón de Adidas, a la hora de un diitero ella se pone la pila, ella ronca de espina y encendaba mi vida, ronca de espina y encendaba mi vida. A ella le gusta así, eh, bien agresivo, que me ponga posesivo, con ella bien positivo, pa' ganarle y darle a lo animal, que la tira, la joda, la jale, va y que eso la pone mal. Ya la amte dura, ya está dura, ya te dura, ya pa' to'a, caliente y veinte, aventura, se tira, ya la conocen, le han dado, ya un montón, le han paseado, se calienta, contenta y se vuelve a volar. Ella se activa, se apretándola, marroneándola, ella se activa, castigándola, en las escenas de la disco parten, oye, pero para bailoteando y no se quita, eso me han dicho. Se hay que darle duro, duro, bien, bien duro, duro, hay nada más duro, fuertemente duro. Se hay que darle duro, duro, bien, bien duro, duro, hay nada más duro, fuertemente duro, te agradezco.